Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself, Frisian Flag Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero Continuamos con más información aquí en Pulso Latino Hay un tema que en muchos hogares aún es un tabú y es el consumo de drogas entre los jóvenes Esto debido al reciente caso que se conoció de una joven de 16 años que murió a causa de, al parecer una sobredosis de Crystal Meth o metanfetaminas Esto prendió las alarmas de inmediato entre la comunidad de Aruba quien no está muy informada de esta nueva droga, pero es letal Existe un tema que a pesar que en muchos hogares aún es tabú, se está evidenciando con más fuerza y es el uso de drogas fuertes como el Crystal Meth o metanfetaminas FADA, como la Fundación Antidroga Aruba, también está haciendo todo su gran esfuerzo para enviar información a la comunidad sobre el peligro que esta droga causa El Crystal Meth es una droga casera y usa químicos muy dañinos para la salud Esta droga hace un daño al cuerpo de las personas y afecta el cerebro, el corazón, el hígado, el pulmón y mucho más hasta causar la muerte Esta es una droga número uno en Estados Unidos y también mata a quienes son adictos a ella Como el reciente caso de la joven que murió por víctima de este uso Entre los jóvenes está muy hablado sobre este tema Este caso de la joven que al parecer falleció a causa de una sobredosis con metanfetaminas prende las alarmas del uso de las drogas pesadas entre los jóvenes de Aruba Una problemática que aunque pareciera fuese exenta de clase social, religión, estatus o edad puede llegar a la puerta de su casa sin que nos demos cuenta A una semana de recibir el primer partido del mundial La ciudad de Sao Paulo vive una huelga de trabajadores del metro que afectó tres de las cinco líneas de la red y llevó a decenas de pasajeros molestos a romper portones de acceso a esta estación A una semana exacta de la inauguración del mundial de fútbol Los trabajadores de metro de la ciudad de Sao Paulo iniciaron hoy una huelga indefinida convocada después del fracaso en las negociaciones de aumento salarial con el sindicato que representa a unos 9.700 trabajadores El paro afecta 4 millones y medio de personas que utilizan este servicio de transporte diariamente Las líneas operan parcialmente con varias estaciones cerradas Algunos pasajeros furiosos forzaron la entrada en la estación Itaquera cercana al estadio Arena Corinthians, sede de la apertura del mundial El embotellamiento en la ciudad se extendió por 209 kilómetros y se le considera el tercer mayor de la historia El gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, denunció que los responsables de la huelga son algunos grupos políticos Desde Sao Paulo, Beatriz Correa para la Alianza Informativa Latinoamericana Extrañamente una gran ballena quedó varada en una de las playas en México en donde varios bañistas no salían del asombro al ver al gran animal allí Socorristas y personas del lugar intentaron ayudar a la ballena a continuar su rumbo por las aguas mexicanas Apareció sorpresivamente en una playa al sur de Mazatlán ante el asombro de decenas de bañistas que estaban en ese momento dentro del agua La ballena la vimos que iba a venir por toda la orilla venía costeando, costeando y la gente pues salió, pudió subir a la ballena y nos quedamos viendo cuando la vimos de repente que se orulló, se orulló, se orulló y a la misma ola ya la sacaron hacia la orilla Cuando se dieron cuenta que la ballena había quedado varada en la arena llegaron de todos lados para ayudarla a regresar al mar aunque por momentos dio la impresión de que jugaban mamíferos y humanos Empezamos a ver toda la gente pues que nada más se empezó a reunir, a reunir por acá ya cuando nos dimos cuenta que era una ballena y este, pues nos acercamos a ver en qué podíamos ayudar, ¿verdad? Se siente bien ayudar a un animal de esos porque podía ver son criaturas hermosas del mar aquí y tenemos que cuidarlos Se siente algo, 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 algo bueno pues, algo, sentimentalmente pues ayudar a un animalito de estos Por los 8 metros de largo y las toneladas de peso fue casi imposible moverla a como la multitud quería Es terrible, espero que puedan sacarlas del mar Llegaron lanchas de pescadores y de la Armada de México para atarla con una cuerda pero se soltaba mientras se hacían las maniobras de rescate se especuló sobre el estado del cetáceo La ballena, un timora, ya viene mal, golpeada pero muchas veces pensamos que es nomás porque porque se golpeó no, también tiene su fin todo se varó porque ya viene mal Las autoridades que acudieron no le detectaron alguna anormalidad y dos horas y media después, ante el júbilo de los voluntarios la ballena fue regresada al océano pacífico Juan Muñoz, Azteca Noticias Y exacta una semana de que empiece la fiesta mundialista el seleccionado argentino enfrentó a Trinidad y Tobago en el Estadio Monumental en el primer amistoso previo a la Copia del Mundo a disputarse en Brasil a partir del 12 de junio Los dirigidos por Alejandro Sabela se florearon ante un débil rival y se llevaron el triunfo por 3 a 0 Los goles fueron convertidos por Rodrigo Palacio en el final del primer tiempo y por Javier Mascherano y Maxi Rodríguez que sellaron el resultado en los segundos 45 minutos El equipo albiceleste desperdició muchas oportunidades de gol sobre todo en el primer tiempo algunos casi increíbles Una barra quilomberita empujaba desde la tribuna a Lionel Messi y a sus compañeros Ellos no encontraban el camino del gol Desperdicios, fallas y pifias en la definición hasta que justo antes del primer tiempo Rodrigo Palacio se abrió el camino de la victoria frente a una Trinidad y Tobago muy inferior al nivel del albiceleste Pero todos querían ver a Messi y celebrar sus goles Lo vine a ver a Messi, me vine de San Pablo nada más que para verlo a Messi ¿Satisfecho con lo que vio? No me gustó por ahora, nos faltó la definición Tenemos al Papa, tenemos a Messi y no podemos fallar En el segundo tiempo Messi estrelló un balón en el palo y Mascherano marcó el segundo Y el tercero fue obra de Maxi Rodríguez Tres goles para Argentina y dos lesionados Rodrigo Palacios y Martín de Michelis quien regresó después de 937 días sin estar en la selección Es cierto que el rival no era de los más exigentes pero bueno, sirve jugar, sirve agarrar ritmo Messi entregó su balance y no está preocupado Tocamos un lado a otro cuando ellos se cerraban atrás cosa que creo que no va a pasar en los primeros partidos del grupo El sábado, nueva prueba de la Argentina frente a Eslovenia La playa del Leme de Río de Janeiro en Brasil fue tomada esta semana por 141 esculturas de osos que forman parte de una exposición itinerante destinada a promover la unión de los pueblos y dentro de una de las iniciativas para conmemorar el año de Alemania en Brasil Caminando por las playas de Río de Janeiro nos encontramos a los ciudadanos Body Birds esta exposición de osos que promueven la tolerancia y la comprensión entre las culturas y religiones de todo el mundo en total son 141 Cada oso Body Bird ha sido creado por un artista para representar a su país natal los diferentes estilos de los artistas internacionales se unen en una hermandad para crear una obra artística integral que transmite la alegría de vivir Está muy bonito, colorido representa muchas zonas de Brasil La flora amazónica, Río de Janeiro es un trabajo fantástico muy bonito Emiliano, ¿qué opinas de toda esta exposición artística? Es una exposición muy interesante porque está aquí en la playa de Copacabana y reúne placer, arte y entretenimiento Placer, arte y entretenimiento No podíamos irnos de la playa Leme sin encontrar y admirar el oso colombiano en esta ocasión es una osa muy linda ella véanla en ustedes con la fruta, la sandía, el banano, la piña el collar muy elegante es una obra de Guillermo Londoño y Dayana Andrés Desde Playa Leme, Luis Felipe Jaramillo Noticias Caracol El wakeboarding es un deporte acuático en el cual se desliza sobre el agua encima de una tabla siendo arrastrado con una cuerda llamado palomier por una lancha o también se puede hacer la misma función con una mota acuática El deporte recibe su nombre por la estela que crea la lancha de arrastre y sobre la que el ridera evoluciona Este deporte fue creado por medio de una combinación de esquí, esquí acuático y snowboard En Aruba este deporte es practicado por los amantes de deportes extremos acuáticos que muestran una tendencia desde edades tempranas para practicar hasta los más chicos quieren aprender a practicar este deporte El wakeboarding es un deporte extremo acuático que se lleva a cabo en Aruba durante varios años y cada día reúne a más chicos y jóvenes quienes están interesados en aprender esta nueva práctica y es que la isla tiene diferentes marismas de aguas protegidas que presentan unas condiciones ideales para el wakeboard En el interior de las marismas las rías penetran hacia el interior de la isla generando unos canales flanqueando por una frondosa flora que protege el viento Es así como Aruba es un destino propio para practicar este deporte extremo La historia de los 33 mineros chilenos que hace cuatro años fueron rescatados tras estar 70 días enterrados a casi 700 metros bajo tierra pasó fronteras, sensibilizó y conmovió a todo el mundo Es así que ellos han sido elegidos para protagonizar un spot publicitario que busca motivar a la selección de Chile de cara al Mundial Brasil 2014 En este lugar quedamos atrapados por 70 días Nos habían tragado la tierra Fue ahí donde tuvimos que comprobar de qué estábamos hechos Sabíamos que afuera había millones de chilenos que creían en nosotros y esta tierra fue testigo de todo eso Por eso esta tierra la llevaremos ahora sí a la cancha donde entregará nuestra selección para llenarla de esperanza y coraje y así demostrarle al mundo que para un chileno nada es imposible España es difícil Irlanda es difícil Pero se asusta el rumbo a la muerte No nos importa la muerte Porque la muerte la hemos vencido antes Esto fue Pulso Latino por el día de hoy Agradecemos por su sintonía Nos vemos en una próxima emisión Hasta entonces Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself Frisian Flag ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!